¿Cómo se ha evolucionado? ¿Cuándo le toca a usted la próxima? El 15 de marzo ¿Y qué le dicen los médicos? No hay medicamentos Yo llego con mis recetas y no hay medicamentos ¿Cómo es esta situación que usted comenta de que se los han estado dando en completo? Es que lo consigo yo, lo tengo que comprar Entonces, como me cuesta 70 mil pesos la receta pues no me alcanza Digo, no trabajo, estoy desconectado Tengo una colostomía inclusive O sea, si se dan cuenta, estoy operado Ahí fue donde estuvieron el cáncer Y bueno, entonces tengo que buscar medios Ya cuento el ángel de la guarda para todos Muchos de nosotros Familiares y enfermos Pero actualmente también Ateca ya no tiene el recurso para poder apoyarnos con el medicamento Muchos de los enfermos que hay en SECAM han tenido éxito con sus quimios Ahora está la incertidumbre de que pueden recaer pueden ahora sí que truncar ese tratamiento porque no hay no hay medicamento de quimio en SECAM Esa misma situación, señora Gracias Esa misma situación Sí ¿Usted está enferma? Sí Tengo cáncer Desde hace cuantito Pero cuando yo he ido a Igual ha tenido padecimiento porque les heces de medicamentos Incluso hoy me tocaba quimio Que le dijeron que no hay medicamento ¿Qué medicamentos usan para las quimios? En el caso de ella Cetuzimax Cetuzimax ácido polínico SFU Onda Santrol Irinotecam Y no los hemos podido surtir En el caso que soy de seguros no catastróficos así está y que estoy catalogada pues no pues para usted no hay ni siquiera para venta ¿No? No hay medicamento para venta Entonces es triste es muy triste y queremos el apoyo del gobernador que no haga oídos sordos a nuestra petición Hay muchos muchas personas que no pueden dejar a sus pacientes porque ahorita ellos están ahí mucha gente que viene de fuera y que hay tanta desgracia hay tanta desgracia en el secán tan solo por el enfermo pero ahora nos preocupamos de una quimioterapia de ella debe costar como 45 mil pesos ¿Y en qué porcentaje la seguridad tenga esos 45 mil pesos? Vamos pero ahorita no tiene ya no tiene no tiene no tiene no tiene no tiene no tiene ella debe de estar realizada ya para su quimioterapia también es el que deben de hacer el trabajo de protección y así como todos ellos nuestros compañeros así estamos varios vienen de otros casos aparte de vamos a negociar de negociar sustancia aquí los casos son demasiados no tenemos los recursos Ateca nos ha ayudado pero ya ayer ya no hubo y ella debería estar hoy hospitalizada para su quimioterapia para no interrumpir por eso que se suspenden la quimioterapia en lo que hemos ganado lo podemos hacer la quimioterapia Gracias.